Bueno, bueno cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de lo que es Mostrando setups de suscriptores o ideas para su setup o como ustedes quieran llamarle a esta puta sección Pero primero que todo cabros, vamos a un mensajito del sponsor del video Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal Que es CDKeyOffers, la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas Por ejemplo aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de Paypal, Visa, Mint, entre otros medios de pago Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo, activamos nuestro código y listo Nos llega nuestra Key instantáneamente y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita Así que eso sería todo cabros, así que comencemos con el video Y bueno cabros, ahora sí que sí partamos esta sección que la verdad es que no sé qué número ya llevamos Ya es como la sección 20, 30, no tengo ni puta idea, hace mucho tiempo no hago esto Yo dije que esto lo iba a empezar a hacer en transmisiones en vivo Y sí, lo he hecho, pero no soy tan bueno para transmitir en vivo sinceramente Y bueno, no quiero dejar a toda esa gente ahí sin estar ahí en esto, ¿cachai? Y mira, llegó el cat aquí Bueno cabros, esta vez va a ser con un formato distinto Esta vez no va a ser directamente al correo No piensen por favor las personas que envían sus correos ahí que no los voy a pescar No, al contrario, sí lo vamos a ver Pero solamente por esta vez lo vamos a hacer con Discord Si no te has unido al Discord, por favor, ahí abajo en la descripción o aquí escrito, no sé, un link ahí, ya Para que ustedes se metan, Rincón Steve Discord Ya, y bueno, vamos a empezar aquí Aquí tenemos el setup, de hecho esto es más resumido, ojo, ojo Tenemos el setup de Wean Wean, es como, wean, no, 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 para nada No sé cómo se lee eso compadre, dice Aquí está mi cacharrito Un Ryzen 2700, un Petro V5, una Asrock RX 578 GB Y 256 GB, digo GB, megas, te imaginas ahí, 250 MB de SSD, wean Para cagar 500 GB de disco mecánico, 32 GB de RAM Ya, eh, una Gigabyte PB500, creo que esa es lo que es la fuente de poder Eh, no sé si el gabinete está haciendo mal flujo de aire, ¿qué me recomiendas? Dice, ¿me recomiendas poner una 2060 Ti? A ver, mira, es una pregunta interesante Un Ryzen 2700 Mira, yo creo que la verdad Hay tarjetas que pueden ser mejores Por el rango de lo que te puede costar esa 2060 Ti Ya, podrías encontrar, por ejemplo, eh, no sé, una RX 5700 XT Yo encuentro que es como una excelente opción para ese Ryzen 2700 Ya, tú la puedes encontrar por ahí en el Express Seguramente te va a costar unas 150, Lucas O sea, unos 170 dólares Para que todos me entiendan Así que a ese precio lo podemos ir encontrando ahí en el Express Y ahí tenemos sus fotos también Ya, hay fotos del tarrito del hombre acá Y bueno, la verdad es que se ve interesante Es como que, este tarr es como si tú mismo lo hubieses pintado O qué onda Esa, esas como marcas de uso ahí me llaman como la atención, ¿eh? O será que el gabinete es más o menos Pero, no sé, me gustó también la disipación que tiene La disipación por aire al menos que tiene Al menos para el procesador Yo encuentro que está bien No, es mala en realidad Es como lo justo, preciso Y para ese Ryzen 2700 X Puta, considero que está bien No encuentro que esté mal también Puta, no me especificaste a qué temperatura esté ante el procesador Pero, no siento que esté mal en realidad Pero, de que puede ser mejor Puede ser mejor, ¿ya? Y bueno, vamos a lo que dice Gravity PC Master Dice, las especificaciones Aquí todos los cabrón como que me envían directamente No hay saludos Hola Steve, ¿cómo estás? No, es como Revisa mi computador conchetumane Es como algo así No sé, a ver Los cabros lo mandan Dice A ver Dice que tiene monitores ASUS TAF Tiene uno de 25 pulgadas Y uno de 24 Lo voy a intentar resumir un poco Para no tanto Tiene una GPU Una NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Una placa madre Una ASUS ROX Crosshair Dark Hero También tiene un disco de 2 TB Una SSD de 500 GB Y también un CPU Ryzen 5 3600 XT ¿Saben qué? Esas versiones de Ryzen 3000 Pero con XT al final Nunca los pude usar Nunca usé uno de esos No tengo ni puta idea Cómo rinden Yo supongo que debe rendir Así como un poquito mejor Que el 3600 original Creo yo Ya debe ser como Una versión como Overclockada Por así decirlo No sé Como Ahí como que le metieron Un poquito ahí De esteroide al Proce Así como Y quedó mamado El Disipador Es un Color Master Master Air M4 410M No sé Tiene como Nombre de rifle ¿Sabes verdad? RAM tiene 2 GB Digo Dos memorias De 8 GB cada una Un total de 16 Y una fuente Seasonic De 850 Watt O sea Una Focus Muy buena fuente La Focus Y un gabinete De Charcum El Charc CA200M Mira yo tuve Ese gabinete Y debo decir Que es muy bueno Es muy bueno Y de hecho dice Gracias pinche rincón Por la recomendación Ahí está De hecho El Elite Charc CA200M Es bueno Es buen gabinete Dice También tiene un teclado Logitech Un mouse Logitech También el micrófono Fifine K669B Yo creo que el hombre Se fue para el 69 Yo creo porque No sé No sé No sé Y una webcam Ashu Ah H800 Ashu Nunca había Escuchado de esa marca Ni en pelada de perro Ni en ningún lado Dice Ignora Al pobre Ashu Porque Me movió el peces Que wea A ver Vamos a ver Las fotos que tiene acá A ver Espérate Ay 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 Yo creo que Ashu Supongo yo Que el hombre Se refiere al Pokémon Que está dado vuelta Y me dice Ignóralo Y yo La primera wea Que estoy viendo Un culiado tirado Pero mira Debo decir Que entonces Está bonito Se nota Que te encanta Pokémon O esto es Digimon No sé No sé No pero Se nota que te gusta Y respeto tu gusto Está bien Porque no Puta A ver Tener figuritas adentro Del tarjeto Encuentro que queda bonito Sobre todo Cuando tú tienes un PC Sobre un escritorio Entre el RGB Las luces Y todas las cosas Que resaltan En los personajes La verdad Que queda a la baja También me gusta Que tengas una switch Ahí La verdad Que le da un toque Ya tienes tu webcam No está tapada Cuidado que te pueden Ver el pedazo Mientras ahí Te manoseas Ya así que Ten cuidado Con las cositas Ya también me gusta Donde está como ubicado Son de estas casas Que tienen ese como Ese como Es un respaldo No sé qué está Pero lo que está ahí Eso que Tapa No sé Es como que te da Como un aire Así como de seguridad O como que Está ahí ahí Como metido En un rinconcito Y no sé No sé Es como que le genera Como un efecto Así como hogareño O es como que Es tu baticueva Estoy hablando Por una mierda Pero está bonito Está bonito Hay que decirlo Bueno Vamos a otro Que hay por acá Lo manda el gelo El gelo No me imaginé Viñarlo por acá Caballero Qué carajo Y por qué Siempre tenés De fondo de pantalla A ti La coche de tu madre Mira Este hombre Tiene Se tiene de fondo de pantalla En una versión vieja Es como Gelo es un meme Del mismo Ustedes lo conocieron Es un coche de su madre Con todo el cariño En el mundo Qué bella risa Bueno Vamos a partir A ver Qué es lo que tiene el gelo A esta compadre Yo lo considero Ya un pana Un amigo Ya sé que No conozco A esta buena Así que Bueno Vamos a ver Lo que Tiene su tarro Dice Tiene una placa Madre china Una X99 Eso que es 2011 ¿Por qué dice B201 Que carajo Tiene un procesador También Un Xeon E5 Un 2620B3 Ya verá Y ahí tenemos Un detallito Ya Las placas madres chinas Te soportan prácticamente Todos los procesadores Y esos Xeon Quizás lo compraste En un quidito O alguna cuestión Pero esos Xeon Creo que son Lo más básico De los básicos Para X99 ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto? Que ese procesador Si lo compras suelto Te va a costar Como 3.000 pesos O sea 5 dólares El procesador ¿Ya? Y ahí es donde Meten la manía Los chinos Así que por eso Cabrón Yo siempre recomiendo Comprar las cosas Por separado Aparte de que Se pueden ahorrar El aduanazo Ya ojo con eso ¿Ya? Así que Ojo ahí Pero Esa placa Yo creo que perfectamente Te podría soportar Un 2667B3 Que es un excelente Procesador Para X99 Que buena frecuencia Y todo eso Pero bueno Ahí te lo dejo Por si lo quieres actualizar Ya hemos hablado de eso También tiene una placa De video Que es una RX 5700XT Que pronto la va a quemar ¿Ya? ¿Cuál es la historia acá? El geloide ahí Creo que alguien Lo estafó O algo Ahí pasó algo Pero él compró Una gráfica A través de Marketplace Así que Yo se les cuento esto Porque no creo Que le pase a alguien más Porque es bastante jodido Que te pase algo así El tema es Que ya imaginemos Va un gelo ahí Caminando por un parque Diciendo ¡Oh! ¿Qué? Viva más lindo Y de repente dice Oye ¿Sabes que me quiero pillar Con alguien? Porque le quiero comprar Una 5700XT Ya El tipo accede A venderse Toma Aquí está tu weá Está El geloide ahí Le pasa su dinero Es su trasero también No, el trasero no Pero El weá Leado todo Y ya La cosa es que Prueba la gráfica Y todo el tema Todo funciona bien El geloide ahí Ahí está Ahí está Ahí sentadito En su PC Ya saben que Voy a verme Una película Cochina Le funciona bien Pero dice Ya Quiero jugar Age of Empire 2 Con mis amigos Se conecta Ta Pantallas azul Se la apaga El PC Y cosas así Cabros A ver Que puedo decir Respecto a esto Siempre tengan Mucha Mucha precaución Al comprar Hardware Usado Ya Aunque Incluso O sea A los chinos Mismos Porque de repente No sé Te mandan gráficas Como si las hubiesen Limpiados Con una manguera Y la voy a llegar Toda oxidada Me ha pasado Ya Así que Intenten siempre Comprarle a gente De confianza Que sepa Que van a cuidar Sus tarjetas Que van a cuidar Su hardware O que Simplemente Ustedes sepan Que antes Estuvo en buenas manos Y que sepas Que esa persona No te va a cagar Y no me refiero A que te caguen Encima Yo sé que A varios Le encanta Ya Pero no estamos Hablando de eso Estamos hablando De gráficas Estamos hablando De que no se los caguen Porque no quiero Que les pase eso Ya Así que Cabros Con cuidado Le gustó mi historia ¿No? Qué bonito Y bueno Siguiendo con todo esto Tiene una M.2 Kingston De 500 gigas Me parece que está bien Ya Almacenamiento Disco duro De 2 teras Nada mal Una fuente VGA De 600 watts Ahí Con tu tarjeta de video Creo que está Como algo justo Pero aún así Debería poder levantarlo Perfectamente Ya Y también Tiene un gabinete Espectra Un gabinete Espectra A ver Cómo está esa cosa Ah ya Yo conozco ese gabinete No es malo en realidad Pero es como que tiene una falla Y como que no quiere la cosa Pero bueno Es un gabinete funcional Que es lo que importa Y además veo que está abierto Ahí atrás Y bueno Tienes un monitor Un BenQ De 160 Hz Y un monitor secundario AOC De 60 Hz Ahí donde proyecta Su hermoso rostro De Don Francisco ¿Dónde llegó el Gelo? Y bueno Ese fue el setup De Gelo Ahí ya Mira Tu setup Así como hablando A grandes rasgos Me gusta que esté Como en un rincón Queda piola Y no Porque yo sé Al rincón del Stitch Ni nada por el estilo Ya Está piola Porque es que se ve cómodo El lugar donde lo tienes O sea Simplemente es por eso Bueno De hecho estás tapando ahí Con el mismo gabinete Lo que tú estás haciendo Es como que llega tu madre Y dices ¿Qué carajo estás haciendo? Y tú quedas como Ah no No pasa nada Madre Y cierras todas Las ventanas morbosas Que estés viendo Y nadie te pilla La raja ¿Cachai? Cabros En lugares estratégicos Donde ganar Sus cosas Así que ese fue el setup De Gelo Creo que me expliqué Es que no sé Me empecé a prender Mientras estaba con esto De hecho yo pienso Que cada vez que Vaya a hacer algo así Me voy a tomar algo Antes de Hoy día no lo hice Pero Yo me prendo mucho Cuando Cuando ando así Pero Bueno Cuando tengo sueño igual Bueno Vamos a ver Lo que nos dice El señor El Mora HD El señor Morita Vamos Este es un hombre Que siempre está en mis lives Así que ¿Por qué no? Vamos Dice Este es mi PC Mi retro PC Ya que es un proyecto Que tiene Que es un mod Dice que tiene una placa 775 16 GB de RAM A 1333 MHz Mira Que tengas 16 GB de RAM En una 775 Ya es admirable Porque Es para la cagada Es para la cagada No cualquiera le pondría También tienes un procesador Un Q 9650 De 4 núcleos 4 hilos A 3.7 GHz O sea Vemos que El compadre Aquí presente Tiene un overclock Bastante decente ¿Por qué no decirlo? A lo mejor También lo puedas llevar Un poco más alto Pero ahí Va en ti solamente Y tiene una tarjeta Que es una Radeon R5 240 Modificada Con la BIOS Para más potencia Ojo ahí El hombre es El hacker ¿Ya? ¿Por qué no? Bueno Aquí tenemos también Unas fotitos De unos mouse Ya que ustedes Lo pueden ver Que es todo bien retro Así bien blanquito Color chele No creo que lo hayan pintado De una forma artesanal Pero el hombre ahí Está jugando Minecraft En 126 FPS Nada mal Nada despreciable Y me gustó El gabinete Es como tan así Como old school Vieja escuela Toda la jugada Me gustó Está bueno El proyecto interesante Es que de verdad Los que son más viejos Así como yo Como No sé No sé qué edad tienen Mora en realidad Pero creo que tiene una edad Creo que un poco menos que yo Pero Cabros Conservar El hardware antiguo Y manteniéndolo Funcional Y todo eso es como No sé Un logro se siente bien Es como Uno le añade Como esa dosis De amor A las cosas Y no sé Da gusto verlas ahí Funcionales Y que todavía Les podéis sacar el jugo Así que Qué mejor Ya Y bueno Vamos al siguiente Dice El murro Dice El rincón Son la raja Panita Muac ¿Por qué? Me andan besando Si yo estoy aquí Solito Pero Pero no Tienes para qué mandar Tanto beso No es que No es que me prendo Saluditos Desde las vergas ¿Entendí? Saluditos Desde las vergas Saluditos Desde las Vegas Nevadas Estados Unidos Te admiro mucho Y quisiera mandarte Unas cositas Mandarme cositas Aquí Mis PCs PC de edición Y jueguitos O sea Me quieren mandar cositas Bueno cabros Miren A todas las personas Que si me han dicho Que me quieren mandar cosas Y todo Me voy a abrir Una casilla de correos Pronto Ya Para que ustedes Me envíen las cosas Todo lo que quieran Y después yo los puedo buscar Y hacemos Videos de Regalos De suscriptores Como antes A la vieja escuela ¿No estaría bueno? ¿Por qué no? Yo se los acepto con gusto Y dice A ver Dice PC de edición Con puras piezas Que tenía guardadas De AliExpress Dice MSI Super básica No recuerdo Ya Un Ryzen 7 7200 7200 Existe uno de esos 16 GB de RAM Team Group 2 TB de disco Una SSD De 128 GB Una RX 5800 Una fuente de poder De 700 W Ya Y un PC de jueguitos Que tienes Que es una Placa madre MSI X570 Gaming H Wi-Fi 32 GB de RAM También una 2080 Eso Una mona china Betro De DBA Una mona china ¿Dónde está eso? No lo he visto todavía 4 TB de disco Eso También 500 GB De M.2 Y un Ryzen 7 5700 Y una fuente de poder De De 500 W Me está atacando La dislexia fuerte Si ustedes lo piensan Miren A esta hora Son casi las 2 y media De la mañana Tengo sueño Y cuando A mi me da sueño Me da un efecto similar A cuando estoy borracho Así que si hablo más de la cuenta Es por esa hueá Y bueno Aquí lo tenemos cabros Miren su set up Está bonito De hecho se ve Bastante profesional Ahí le pusiste Espuma acústica Por lo que tengo entendido Esa espuma acústica Es más que nada Como para Para que no te rebote el eco Es como Si tú Te pones a gritar La cosa no te protege un carajo Pero sí que El eco lo absorbe Y Y sirve Como para el estudio De grabación Y cosas así Bueno A ver ¿Qué más puedo ver ahí? Veo como un estudio Un estudio De De audio ¿Qué es eso? Es como una estación De audio Veo buenos parlantes También veo por ahí Dos monitores Un piano Una cámara Aquí vemos Estamos Creo que estamos En presencia de un creador Tú dijiste que tenías Como un PC Como de edición Ya Está bonito Me gusta Y ahí tienes Tus dos tarritos Y también tienes Una Xbox Bien Está bonito Hay que decir Está bonito Se ve muy bien Todo ahí Compadre Tiene un PC Excelente Ya tanto De De juegos Y edición Está muy Muy bueno Ya me doy cuenta Así que sí Es algo totalmente Contrario a lo mío Yo por ejemplo Yo tengo mi PC Principal Y también tengo Mi PC de edición Pero mi PC de edición Es considerablemente Más poderoso Que mi PC principal Porque no sé Prefiero Destinar Lo mejor Para Mis videos Para edición Para edición Que sea más fluida Más rápida Total Mi PC Principal Tampoco se queda Tan atrás Pero No sé Gustos son gustos Y se respeta Compadre Y bueno Vamos a lo siguiente Dice Scorpions Señor Scorpions ¿Será usted El que es Globo blanco Ahí en el canal? Me Me resulta Tan familiar Usted Caballero Dice Hola bro Aquí en mi setup Tienen un Ryzen 9 5.950X Yo que le compadre Tenemos lo mismo También tienes Una 3060 Ti 64 GB de RAM Trident Z de Neon Y una placa Astro Legend B550 Estoy a puertas De instalar La RL Cruzo O sea Una refrigeración líquida Con tubo Rígido ¿Alguna recomendación? Mira Si te soy sincero Nunca he instalado Refrigeraciones líquidas Con tubos Rígidos Solamente Con estos tubos Que parecen Impotentes Como pija De abuelo Pero No he instalado Así con Tubos rígidos Jamás Tengo un amigo Que si hace eso Y él está Somamente atento A lo que es Discord Así que por si quieres Preguntar De más que te va a responder Este web Y bueno A ver Aquí tenemos Fotos del setup Del buen hombre Y bueno Tenemos Muchas monas chinas ¿Algo está pasando aquí? A ver ¿Por qué Tonto monas chinas? A ver Veo dos ¿Qué son? Ah pero también tenés tu wifi Ahí veo que Tiene El hombre ahí Una foto ahí Con una minita Me parece Me parece muy bien Y un imbécil ahí En el live Bueno Que estaba Obviamente ahí Respondiendo Algunos Algunos Setup ¿Quién será ese hombre? Me pregunto ¿Quién carajo será? Bueno Aquí es que los cabros Me enviaron Todas estas cosas Mientras yo estaba En live Así que Está bien Y bueno Veo que también Tienes un cochambre Interesante Al otro lado Te parece mucho A mí Solamente que ahí Veo un confort Siniestro Y veo que tienes Un setup Así como Doble No sé si será El setup tuyo Con el de tu minita No sé Es interesante Bueno Compartir este mundo Así Del gaming Y todo este tema Con tu pareja Es una experiencia Súper enriquecedora Mira Yo he vivido Esa experiencia Y es Muy bacán Porque es como que No tienes por qué Fingir Que no te gusta tanto Algunas cosas O no Simplemente puede ser tú Y es como Ya jugamos Vamos Vamos Una partida Fornicar Vamos a fornicar Y cosas así Es como Se puede En cambio Cuando las parejas Tienen un gusto Demasiado distinto La cosa Cambia A ver si tienes que andar Quiero llegar a mi casa A jugar A fornicar Y todas las cosas Así que Bueno Y bueno Vamos al último Porque la voz Se me está desgastando Y la verdad Es que estoy cansado Y mañana A primera hora Tengo que estar en pie Para grabar El próximo video Así que Bueno Aquí tenemos Lo que es el setup De Axel ZZT Bueno Dice Este es mi setup Tiene un i5 12400F Una 3060 Y ocupe la mesa De vidrio Del patio Y no he tenido Para que comprar Un escritorio Oye De verdad Si espero Que no termine Con esos PC Que se caen De la wea Así Y queda La que No se si ustedes Han dado cuenta Que como que La gente Arma sus PC Arriba Y no se Después lo van a ver Por la mañana Y queda como Que carajo Y todo el PC Roto Así Oh weón Es horrible Pero mira Estoy viendo aquí Que gracias a Dios Tienes tu PC En el piso Nunca le agregues Tanta carga A esa cosa Porque yo entiendo Esas mesas Si aguantan bastante Ya Pero se colapsan Y de repente Los PC Pesan harto Intenta No apoyar Tanto tus brazos Ahí encima No creo que tengáis Brazos tan pesados Como yo Pero 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 bueno Así te digo Por tu cuidado Weón Me parece interesante Esa ropita Que tenía ahí Como enterrosaíta Y no se Ahí te estuviste Probando algunas cosas O tu mujer Ahí estuvo contigo No se Pero Pero bueno Mira Tu PC Ahí abajo Está bien Weón Mira Lo que si les recomiendo Siempre cabros Es que cuando ustedes Pongan su PC Abajo Ahí abajito Les recomiendo siempre Que lo limpien Continuamente O sea Límpienlo No se Cada 4 o 6 meses Porque El PC Al tener tantos ventiladores Absorbe demasiada tierra Y si tienes animales Por ejemplo Gatos Yo tengo Gatos Y tengo un PC Ahí abajo Bueno Y que pasa La cosa Los radiadores Se saturan Con tanto pelo de gato Aunque tu limpies Mucho el piso Se satura mucho Las cosas Se atascan Un poco Bueno Puede ser Muy Hasta peligroso Porque Puta La disipación No va a funcionar Eficientemente Ya Así que Es como algo Que yo les recomiendo Bueno Límpelo harto Y el resto Encuentro Que está Bonito Porque Igual Es como Que se ve Bastante Así como No se Bien Despejadito Es como Que tenis Tu teclado Mouse Un par de parlantes Pantalla Y el modem Ya Lo otro Que está al lado No se Que mierda Es Pero Es una cosa Amarilla No se Una almohada Un paquete De De HL No se Que es Pero De que se Ve Bien Peolita Está bien Y la ropa Le da un toque Si Porque Se da Más realista A veces La gente Le saca fotos De excepcionales Pero la weá A veces Para las fotos Y después Tienes la Hiper Cagada Y vacía Con manchas De leche Ahí En En la silla Así que Bueno Cabros Puta Que les pareció Este Mostrando Setup Yo la verdad Lo pasé bien Hace tiempo No disfrutaba Harto Hacer uno de estos Y si Mira Que les parece A la próxima Voy a tomarme Algo Antes Si Porque yo creo Que por políticas De youtube No podría estarme Tomando algo acá Yo nunca he sido Alguien bueno Para tomar Por ende Me curo muy rápido ¿Ya? Yo se percibo Como un hombre Sumamente sano Pero Si se puede hacer Más entretenido Yo la hago Bueno Si yo Puta Aquí estoy Más solo que una rata Pero Pero la basamos Bien igual Total Estamos Estamos entre Amigos acá Disculpen Si lo agarro A veces Para el huevo Pero Ese es mi humor Y jamás va a ser Malintencionado Así que espero Que lo entiendan ¿Ya? Así que cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense Harto Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Recuerden también Que si necesitan Terapia psicológica Ayuda Mental Lo que sea Que de verdad A veces sé que hace falta Pueden contactar al Buen Nico Con lo que le dejo Un enlacecito Para que ustedes Lo visiten Así que cabros Muchas gracias Por todo Se los quiere Galeta Y muchas gracias También a toda Esa hermosa gente Que se une Al canal Si ustedes Lo quieren hacer Cabros Ahí abajo Dice Unirse Y por una Módica suma De dinero Que no es mucho En realidad Pueden ayudar Muchísimo Al canal En serio Así que cabros Un abrazo Y chao Pescado